Yo rompí corazones, con crudas emociones, amoreando al dolor Pero cuando te cruzaste en mi camino, todo cambió Tú me hiciste el mejor, aunque yo era el peor, eso no te lo puedo negar Ay, quien dice que un hombre no cambia por una mujer, quien me venga a preguntar Me gané la lotería contigo, solo quería mis días contigo Yo te entregue el corazón, hasta mi última canción Y tú jugaste conmigo, conmigo Me gané la lotería contigo, solo quería mis días contigo Yo te entregue el corazón, hasta mi última canción Y tú jugaste conmigo, conmigo Mami me dice que yo no debo llorar Por una mujer que solo me hizo mal Si no es que en esta vida en la otra vas a pagar Porque solo deseo que te vaya a faltar Y yo, que me la daba de Don Juan interesante Tú me pusiste una trampa con tu amor Ahora mismo ya no hay más que perdonarte, que te perdone Dios Me gané la lotería contigo, solo quería mis días contigo Yo te entregue el corazón, hasta mi última canción Y tú jugaste conmigo, conmigo Me gané la lotería contigo, solo quería mis días contigo Yo te entregue el corazón, hasta mi última canción Y tú jugaste conmigo, conmigo Ay, puro sentimiento Ay, puro sentimiento Dale pututi, mami Dale pututi, mami De chacarte la bachata Maldigo tus besos Maldigo tu boca Que tú me vas a hablar de amor si me rompiste el corazón Con tantas mentiras y no digas que fui yo Maldigo tu besos Maldigo tu boca Ay, maldita la hora, la maldita hora Que yo fui tan tonto y probé tu boca No, 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 no No, no, no No, no No, no